si viste el vídeo anterior tenía dudas entre qué usar si una bicicleta o un patinete eléctrico bueno os comenté que con el patinete eléctrico pues tenía mis dudas pero me han dejado esta bicicleta que es eléctrica la del decathlon la b-twin y vamos a probarla y ya os daré la opinión que tengo sobre ella bueno en principio decir que esta es el modelo tilt 500 eléctrica plegable y la forma en la que trabaja esta bicicleta es con asistencia al pedaleo que tiene tres modos de asistencia el normal el eco y el sport como puedes ver ahí en las bielas hay un sensor que es el que lee el movimiento y es el que le da la orden al motor para que éste actúe bueno yo en este caso he aumentado el volumen del micrófono para que se pueda escuchar el motor pero realmente la bicicleta es más silenciosa está ahora mismo en el modo eco y ahora la vamos a ver en el modo sport bueno pero realmente donde se prueba la bicicleta es en la calle y en este caso pues voy a utilizarla para ir al trabajo y yo como os he dicho en vídeos anteriores yo utilizo mucho la bicicleta para ir al trabajo y me han cedido esta bicicleta para probarla así que daré mi opinión sobre ella así que vamos a salir la arrancamos y vamos a probarla la pongo en modo sport tiene un pequeño cuadro de instrumento que solamente es encenderla no dice la batería que tiene y los tres modos de conducción bueno yo tengo mi trabajo a unos dos kilómetros de mi casa tengo un tramo en el que hay una pequeña pendiente de un 5% y ahora mismo pues estamos haciendo la prueba para ver cuál es el resultado yo siempre he ido en bicicletas normales y es la primera vez que voy en bicicleta eléctrica y hombre la verdad es que se nota la sensación es como si tuviese una persona detrás empujándote o sea y la verdad que llegas al trabajo sin esfuerzo ninguno aparte de que la bicicleta es comodísima yo estoy acostumbrado en ir a una bicicleta de carretera y quiera que no pues vais agachado en el manillar ese ahí retorcido como yo digo vamos muy cómoda el asiento la postura el manillar pero bueno yendo un poco al grano vamos a ver la bicicleta que es lo que trae la ficha técnica los componentes bueno y en principio os voy a hablar de la transmisión que tiene seis velocidades que se controlan desde el manillar un puño giratorio que tiene la marca de los cambios son Shimano Tourney de seis velocidades y el plato es de 52 dientes lo bueno que tiene de tener las velocidades es que podemos cambiar según el terreno que vayamos a utilizar si es pendiente pondremos marchas más cortas y bueno así iremos compaginando con la batería la marcha que queremos ir ahora vamos a ver el alumbrado os he hecho unas imágenes porque aquí claro se ve de día así que lo suyo es verlo de noche y la verdad que la bicicleta hombre tiene buen alumbrado tiene los faros de led evidentemente y hombre alumbran decentemente para mi gusto hombre está bien y aquí os estoy enseñando también de noche como es el cuadro de instrumentos y en fin volviendo al día que es donde mejor se ve la bicicleta pues bueno ya sabemos que es plegable la bicicleta y además que se pliega muy bien ahora os voy a enseñar como se pliega se tarda nada, 10 segundos y bueno que deciros más de la bicicleta vamos a ver el motor que ahí estamos viendo que es un motor de 24 voltios 250 vatios también tenemos en la bicicleta un comodísimo asiento de Hell Comfort en el manillar tenemos unos puños que también son comodísimos con el que se accede fácilmente al cuadro de instrumentos y bueno los cambios que ya he dicho que son chimanos aquí tenemos que es rotativo que tiene hasta 6 velocidades y antes de entrar en detalle con la batería os quiero enseñar como se hace el plegado que es muy fácil tenemos aquí un clic de seguridad en el que desprendemos esta bielecita de aquí entonces el manillar se pliega muy fácil con la horquilla de la bicicleta a continuación pues quitamos el clic que hay en medio de la bicicleta en el chasis que se quita también muy fácil tiene un clic de seguridad y esto pues ya una vez que lo quitemos nos permite doblar la bicicleta con facilidad que a su vez pues ya vemos ahí que está la batería integrada en el cuadro y también tiene los pedales que tiene otro clic aquí y entonces el pedal a la hora por si queremos meter la bicicleta en el coche o lo que sea pues vemos que el pedal también se recoge que sabemos que siempre molestan un poco y mira pues ahí se quedan bien plegados y cuando queramos desplegar el pedal otra vez pues solamente le tiramos y se queda otra vez en su postura bueno y una vez que tenemos la bicicleta totalmente plegada pues la vemos que parece que la atropella un camión pero bueno la verdad que en el maletero de un coche entra muy bien y bueno vamos a ver el tema de la batería que bueno tenemos aquí una pestañita bueno un asa en el que tiraremos de la batería pesa muy poquito no la he pesado pero pesa en torno a los 2 kilos más o menos o quizás menos de 2 kilos bueno vamos a hablar más técnicamente de esta batería que tiene una vida útil de 350 a 500 ciclos de carga se carga prácticamente en su totalidad en 4 horas la batería es de 24 voltios y 7,8 amperios y va integrada en el cuadro la autonomía de la bici pues viene en torno a los 35 kilómetros en modo eco 25 kilómetros en modo normal y 20 kilómetros en modo sport y ahora toca montar la bicicleta que como veis os he dicho antes que eran 10 segundos lo que tarda es en ponerlo se vuelve a su clic le ponemos el seguro y ya tenemos la bicicleta lista para correr de momento siendo sincero la bicicleta es que es la caña la verdad que hombre yo pensaba digo ah yo soy muy reacio a tema eléctrico y todo pero de vuelta a casa la bicicleta hombre no coge más de 25 kilómetros por hora porque si no ya estaríamos saltando la normativa y la verdad es que esto va de lujo bueno y algún detallito más que os pueda decir por ejemplo los frenos que son V-brake de aluminio la verdad es que tienen un buen frenado potente y progresivo las palancas de freno son de aluminio con pastillas de caucho para tener un mejor confort y cuando frena se interrumpe la asistencia del motor y aquí pues tenemos para cargar la batería y en fin deciros que esto es una maravilla y mi opinión es que hombre merece la pena tener un cacharrito de esto y y y y y y